Muy buenas chavales, seguro que todos conocemos a alguien o nos ha pasado a nosotros mismos que algún vecino gorrón nos ha chorizado la Wi-Fi. En este tutorial os voy a mostrar lo fácil que puede llegar a ser el descubrir la contraseña de un router. El objetivo de este vídeo no es enseñaros a romper la seguridad de un router Wi-Fi, sino más bien concienciaros de que puede ser muy fácil y que toméis medidas para evitarlo. Al final del vídeo os daré unos consejos para mejorar la seguridad de vuestro router Wi-Fi y evitar en la medida de lo posible que nadie pueda entrar. Insisto en que esto no debéis hacerlo con un router que no sea el vuestro. De hecho en España la legislación vigente aplica penas de desde multa hasta 4 años de cárcel. Así que vosotros mismos. En todo este tutorial lo haré usando una distribución de Linux que se llama Wi-Fi Slacks. Lo más cómodo y recomendable es arrancar Wi-Fi Slacks desde un pendrive. Si no sabéis cómo hacerlo, aquí arriba os dejo un tutorial de cómo se hace. Bien, una vez que ya estamos en Wi-Fi Slacks nos vamos a lo que sería inicio. Wi-Fi Slacks. Wireless. GoiScript. Tenemos que fijarnos que el icono sea el negro. GoiScript. Aquí seleccionamos la interfaz Wi-Fi que queremos usar. En mi caso será la 2. Introducimos 2. Bien, ahora está buscando las redes Wi-Fi que están a nuestro alcance. Una vez que ya ha encontrado la que queremos atacar, en mi caso es esta, Friki del Toy YouTube, pues pulsamos Control-C o cerramos esa ventana de búsqueda. Y ahora miramos cuál de la lista es la nuestra. En este caso es la número 26. Así que introduzco 26, Enter. Ahora nos da dos modalidades de ataque. Uno, GoiScript. WPA o WPS. Voy a escoger la segunda. Dos. Y ahora simplemente esperar. Bien, pues ya la he encontrado. Esta es la contraseña que usaríamos para conectarnos a la Wi-Fi. Y todo esto en tan solo 27 segundos. Parece increíble, ¿verdad? Bien, como habéis visto, puede resultar extremadamente fácil conseguir la contraseña de un router. Así que os voy a dar unos cuantos consejos para dificultar lo máximo posible que esto suceda. Lo primero que debéis hacer es aseguraros de que tenéis el WPS desactivado. No quiero aburriros con detalles técnicos, pero bueno, el WPS es un protocolo para conectarte a un router sin conocer la contraseña. Es para vagos, básicamente. Es para hacer mucho más cómodo conectarte a un router, pero tiene muchas vulnerabilidades. Lo segundo que os recomiendo es cambiar la contraseña que trae por defecto el router. ¿Por qué? Porque los routers suelen venir con unas contraseñas basadas en ciertos algoritmos. Y con el tiempo los hackers acaban descubriéndolos. Entonces averiguan muy fácilmente la contraseña que trae por defecto cada router. Y os estaréis preguntando, ¿y qué contraseña le pongo? Bien, pues para crear una buena contraseña tiene que seguir ciertos parámetros. Primero, debe contener letras mayúsculas y minúsculas. Números y símbolos especiales. ¿Qué son símbolos especiales? Pues lo que no es ni letra ni número. Por ejemplo, más, almohadilla, paréntesis, etc. Esto se hace para evitar en la medida de lo posible los ataques por fuerza bruta. La cual consiste en probar todas las combinaciones posibles. Además de eso, pues cuanto más larga sea la contraseña, mejor. Y deberíamos evitar también poner en la contraseña datos personales. Por ejemplo, nuestro nombre, el de nuestro perro, fechas de nacimiento conocidas, el DNI, el teléfono, etc. Si es inventada desde cero, muchísimo mejor. Aquí podéis ver unos ejemplos de buena contraseña y mala contraseña. Si tenéis alguna duda o sugerencia, para eso está en los comentarios del vídeo. Ya sabéis, como siempre, recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, como decía la contraseña, dale al like. ¡Suscríbete al canal!